Hola a todos, bienvenidos a Tendencias Reales, por Forex Analytics. Les habla Leandro Entrada en este día 17 de octubre del año 2023. Comenzamos hoy nuestro webinar técnico, educativo, especial. Además, ¿qué le vamos a hacer especial? Claro que sí. Debido además, ya saben, el Forex y ciertas commodities, el oro, la plata, por supuesto, el petróleo, también el SP500, por supuesto, Bitcoin, Ethereum, ciertas commodities y Forex en general, muy sensible a ciertos acontecimientos geopolíticos o problemas que están sucediendo en diferentes partes del mundo y posibilidad de ver qué expectativas tenemos sobre todo de cara a los metales. Cuidado, trader, porque cualquier movimiento de este tipo puede desestabilizar absolutamente todos los cruces del Forex, todo, y las commodities que nosotros vayamos siguiendo yo. De verdad, mi gran consejo con esto es que ajusten bien las configuraciones, los patrones que encontramos en nuestros setups, nuestras configuraciones de precios, con nuestro control de riesgo y no se excedan en eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar rápidamente por el gráfico del día. Recuerden que aquí en la web de 8CAP, en Treizon, en Aprender, Treizon, bueno, pues aquí tienen el gráfico del día, esta vez por Blake, en Morro, aquí lo tienen totalmente además en español. Si lo quieren leer, hacen clic y, bueno, pues aquí lo tienen totalmente en su punto de vista sobre el Yuan chino. Bueno, como les decía, vamos a comenzar directamente por Bitcoin. ¿Qué está sucediendo con la criptomoneda Bitcoin? Las posibilidades de trader, claramente, en principio, zona de compra, ya lo comentábamos el otro día, teníamos dos líneas, decíamos de cuidado con la invalidación que estaba, si no, ya saltó. Bueno, posibilidad de una segunda línea que ha sido fracturada además con momento, claramente, si nos venimos aquí, vemos posibilidad. Bueno, es lo primero que hay que saber, si tiene momento o no. Si no tiene momento, ya saben que no procede el control de riego. Bueno, este es negativo. Luego, si es negativo, recuerden que no procede el control de riego de esta línea. Lo que sí que podemos hacer, por supuesto, es ir directamente a posibilidad de la H4 y observar, traders, que Bitcoin, independientemente de ese diario, tenemos un importantísimo área de soporte. Ha hecho un spike importante. Fíjense, hay posibilidades. Y las posibilidades de Bitcoin sigue estando, siempre que se mantenga ahora mismo por encima del nivel 28100, en su zona de compras. Fíjense, podríamos incluso bajar a H1, posibilidades de 30 minutos, para buscar nuestras configuraciones de precios, siempre que tengamos, como digo, configuración según nuestro procedimiento. Si no lo tenemos, no pasa nada, cambiamos de instrumento y a buscar otra cosa. Pero yo, es mi recomendación, de verdad, que se atengan a su sistema, a su propio sistema de trading, claramente, y a su control de riego. Bueno, las posibilidades de Bitcoin, como digo, por encima de este importante, de hecho, fíjense que ese nivel ha sido importantísimo. Área ya de soporte y resistencia se ha situado por encima. Algo parecido vimos en el petróleo el otro día y lo ha utilizado una vez como soporte y continuación hacia arriba. Vamos a ver qué dice Forex Analytics de Bitcoin. Y de Ethereum, que también lo vamos a ver. Recuerden que la pueden tener día a día por un dólar y que gracias al patrocinador del evento, la plataforma puede salir tres meses totalmente gratuito para residente de fuera de Estados Unidos y Canadá. Esos tres meses gratis, abriéndose una cuenta de este botón y, lógicamente, depositando esos 500 dólares que les pide el broker, porque es dinero real. Soporte en español, multirregulación, desregulación, además, oferta amplísima de criptomonedas y plataformas en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Vamos a ir a ver qué es lo que nos comenta Forex Analytics. Bueno, el de que sí, posibilidades ascendentes en el largo plazo. Cuidado, bueno, que en el corto plazo ya vemos que sigue apuntando esos 105,20 como principal e importante soporte. Bueno, lo primero, el oro. Fíjense que tanto en el corto como en el largo plazo nos está indicando muy alcistas posibilidades de análisis tanto macro como técnico como incluso una onda de Elliot muy alcistas. Hoy vamos a ver el oro también. Vamos a ver, como decía, las criptomonedas que yo las tengo aquí abajo. Bitcoin. Bueno, nada relevante de Bitcoin. Ethereum todavía me está apuntando a zona de ventas, a posibilidades de ventas. Si se fijan, 1560, 32, 609, lo que significa que está por ahora neutral. Ni sube ni baja escalones. Lo mismo le ocurre a Ethereum, pero sí está por encima de ese 28.000 Bitcoin. Bitcoin. Importante, otro dato, la plata. Otro instrumento interesante, importantísimo, fíjense, movimiento de la plata que se puede desencadenar. Ahora lo vemos y fractura la resistencia que actualmente se encuentra. Fíjense que prácticamente todos los análisis de Fores Analytics están en verde para la plata, es decir, muy alcista la plata. Vamos a continuar primero con Ethereum antes de llegar a las monedas commodities. Pasamos con Ethereum y como veíamos, bueno, posibilidades por ahora de Ethereum por debajo de este potentísimo área de resistencia. Ya hemos visto el spike o ese movimiento tan brusco que ha tenido Bitcoin en su zona de compras. Yo, si estuviera ahora mismo corto en Ethereum, esperaría. Ya digo que estos movimientos son, en general, todos los cruces muy sensibles a los movimientos que está habiendo geopolíticos, de guerra, etc. Y, bueno, pues que tengamos cuidado porque recuerden siempre que si se produce un movimiento muy brusco y salta por encima de nuestro stop, la invalidación se ejecutará en el primer punto en el que corresponda que se esté negociando. Luego eso lo tenemos siempre, siempre que tener en cuenta. Ese es importantísimo. Ethereum, como digo, seguimos en su zona de ventas. Para nada tiene correlación con lo que está haciendo Bitcoin. Y yo, por ahora, por supuesto, me mantendría al margen de esta cripto. Fíjense que el spike que ha hecho Ethereum no le ha servido ni siquiera para cambiar de ciclo de mercado. Vamos a continuar con el DXY. Bueno, el DXY que sigue apuntando al 105,20. Ese 105,20 es un importantísimo soporte. Luego implica que todavía podría caer más el DXY. Esto es importante. Este DXY, este 105,20 ya sí que sería un nivel interesante. De hecho, fíjense que además tendríamos justo la bisagra entre nuestra zona de compras y nuestra zona de ventas para el índice del dólar. Luego es un nivel de relevadísima importancia. Ya para nosotros sería, ¿de acuerdo? Esta posibilidad todavía estaríamos en terreno de nadie. Fíjense aquí que no es ni soporte, ni resistencia, ni nada. Y es mucho mejor esperar o bien a que llegue al área de resistencia 106,80, que ya lo vimos ayer, lo fractura y lo use como soporte. O lo más probable es que el DXY se siga devaluando al 105,20 y llegue a tocar o este soporte a ver qué pasa con ello. Bueno, posibilidades en el oro. Vamos a empezar con las monedas, con los metales, perdón. Tanto en el oro como con la plata, ambos. Fíjense que además ambos tienen una estructura muy similar. Lo primero, me gustaría que se fijaran tanto en el oro como en la plata, que tienen grandes similitudes. Fíjense en el momento. El momento está aumentando. Las posibilidades están ahora mismo en su zona de compras. Hueco importantísimo que no ha sido cerrado. No significa que lo tenga que cerrar de inmediato. Nosotros seguimos con nuestro plan de trading. Pivote de máximos. El primero que encuentro. Porque fíjense, bueno, aquí tenemos un pivote de máximos. Este ya podemos decir que es pivote de máximos. Fíjense que ya ha abierto la siguiente vela. Al lado, justamente, acaba de ser pivote porque antes no lo era. Y podemos trazar una línea de, por ahora, resistencia como ven, efectiva. Claramente resistencia efectiva. De hecho, el oro se ha quedado ahí paralizado. Recuerden que en el oro nosotros veníamos estudiando distintos niveles. 1920, 1950, 1980. Esos niveles para nosotros eran importantísimos. 1980, que justamente coincide, que es el que me falta por dibujar, bueno, pues, con el nivel de esto máximo, ¿de acuerdo? Está este área de potente resistencia. El precio está por debajo. Para nosotros sería resistencia y resistencia. Estamos en zona de compra. Las resistencias ya saben que son en zona de compra para ser fracturado. Voy a hacer un zoom más. Vamos a dibujar los fibos de el oro. De esta posibilidad. Bueno, 100%, como siempre, en la posibilidad, en el pivote más cercano a la posibilidad de fractura. Digo posibilidad porque no se ha producido. Estaríamos en esa espera de si se produce o no fractura. Si no se produce fractura del oro de esta línea, sería resistencia efectiva. Bueno, el oro podría desencadenar un pequeño movimiento al área de 1900, donde fue anterior soporte. Si lo tenemos, seguiríamos, cuidado, en lado de compras. Eso es interesante. Y podríamos tener luego otra pierna ascendente en el oro. Posibilidad real del oro para mí. Si fractura esta resistencia efectiva, lo convertiría en soporte. Soporte menor sería I. Área de control 78. Voy a ajustar un poquito más estas líneas a nuestro nuevo área de control, por no dibujar otras nuevas. Área de control 78, 88. Fíjense que prácticamente el 61 todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos, pero tampoco lo habrá fracturado. No ha hecho el movimiento. Estamos en diario. Son velas diarias. Se toma, ya saben, 24 horas un día, su tiempo, quiero decir. Hay que tener paciencia. Posibilidad de fractura. Posibilidad de pequeños movimientos de retroceso. Y observar que el 61 podría estar situado donde nosotros, bueno, pues tenemos el mejor riesgo recompensa. Donde tendríamos nuestra invalidación exactamente por debajo de este importantísimo nivel de soporte en su zona de ventas. Ya digo que por ahora no lo está. Tampoco ha fracturado. Eso es lo que yo buscaría. La invalidación en este nivel. Posibilidad del oro de movimiento tendríamos al 127, 1 a 3, perfectamente alcanzable. Y, bueno, pues tendríamos esa posibilidad de movimiento ascendente. La plata. Voy a hacer un zoom más. Tiene una configuración de precio muy parecida con una pequeña diferencia. Fíjense que aquí todavía no tenemos la vela como pivote de máximo. Si tenemos una línea que nos viene a unir este pivote con su mirada a la izquierda superior, podremos trazar la línea de resistencia y, por supuesto, los niveles de control de riesgo de ese área. Volvemos a tener aquí el nivel 78, que además coincidiría prácticamente con este potente área de soporte resistencia. Fíjense a la fractura de ese nivel. Eso sería interesante porque tendríamos un soporte casi inmediato en el área de 2290. Ese área 2290, posibilidad de la plata también de seguir ascendiendo. Si tuviéramos el 61,8% en zona de venta, un riesgo de recompensa excelente. Si no, tendríamos que venirnos al 50. Por ahora estopen 22,10 ese sería nuestra invalidación y tendríamos un 1 a 3 perfectamente alcanzable. Fíjense que estaríamos hablando de venir a buscar estos máximos en la plata. Luego tenemos recorrido tremendo ascendente en caso de que se fracture esa línea, habilitaría nuestra configuración de precios. Si no se produce la fractura de esa línea, por ahora resistencia efectiva y no haríamos nada porque no tenemos riesgo ni línea que controlar. Simplemente ese es el motivo. Si se produce la fractura, entonces ya sí. Petróleo, ¿qué está pasando con el petróleo? Bueno, posibilidad clara, como comentábamos el otro día, de importante resistencia que definitivamente fue fracturada. Comentaba el otro día que estaba atrapado realmente entre esta línea de soporte efectivo por ahora y resistencia. Bueno, definitivamente con esos acontecimientos en Oriente Medio el petróleo fractura y se sitúa por encima de su resistencia. Y no solo hace eso ya, sino que ha venido a apoyarse como soporte posibilidades de que siga en ascenso el crudo a buscar estos máximos. Si por ahora en H4, perdón, en diario no tenemos configuración, podemos bajar H4. H4, aquí lo tenemos más claro, posibilidad de pivote de máximos inmediato a la izquierda superior. Ahí lo tendríamos. ¿Qué pasaría? Es lo que me pregunto como trader si el petróleo viene a fracturar precisamente esa línea, esa posibilidad de resistencia efectiva. Por ahora ya sabemos que es una resistencia efectiva porque no ha sido fracturada. El precio está por debajo, es una resistencia. Si lo fractura, soporte menor y tendríamos un interesantísimo control de riesgo-recompensa en el área de control en caso de que el crudo vuelva, en este caso el Brent, a situarse en ese área con posibilidad como primer objetivo del 94-20. Fíjense, traders, que tendríamos prácticamente ahí el 61 todavía. Todavía no está en su zona de ventas. Fíjense que estaría en rango, nos obligaría a llegar el stop a 50, pero precisamente hay que verlo el movimiento que tenga el crudo en ese pequeño movimiento de retroceso al área de control, como se encuentra el 61.8. Si en ese instante es correcto que está en su zona de ventas, podríamos utilizarlo perfectamente como posibilidad este nivel de invalidación. Si eso es así, recuerden, 1 a 3 y 1 a 5 tendríamos un 1 a 3 y un 1 a 5 en el 161,8% y ese es el mejor riesgo-recompensa que tiene el sistema. Se aplica prácticamente, excepto la plata, que está el 61.8% un poco más alejado, pero el oro lo tenemos ahí, prácticamente ese 61.8% casi en su zona de ventas. Lo mismo ocurriría con el crudo. Luego, importantísimos movimientos que podríamos ver de cara a estos días, a ver qué sucede. Ya saben que Biden está de visita ahí en Israel, posibilidades, siempre controlan el riesgo, traten de tener una configuración adecuada y, sobre todo, usen un buen apalancamiento. No sea que suceda lo que les he dicho, el precio salte y salte en un punto donde no estaba previsto. Bueno, traders, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelentísimo resto del día. Adiós. Hey, traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.